La encarada no nos ha salido cara Tienes que ir para allá con las orejas gachas y el rabón de las patas Para decir, oye, por favor, chico, nadie no me da caso De paso, de paso Buenas tardes Pedimos respuestas No se puede que a lo más cariño, sin problemas técnicos Siempre y cuando la peña no desestime otras opciones Que dice que estoy... Que rito también Buenas tardes 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 Gracias por ver el video.